¿Cuánto tiempo dedica usted a recorrer la ciudad en bicicleta? ¿Se atrevería a recorrer el país por este medio de transporte? Antonio Ventura Guevara lleva 7 estados en 49 días recorriendo el país, desde San Diego, California hasta Guanajuato, sin un rumbo definido, haciendo paradas en los diferentes pueblos mágicos del país para disfrutar de su entorno y de las maravillas que el país tiene. El 8 de noviembre en la ciudad de San Diego, California, hasta el día de hoy llevo 49 días, pues ha sido una experiencia, la verdad que me ha cambiado la vida realmente. He conocido a muchas gentes buenas en el camino, ya que muchos me dicen que México es muy peligroso y que si no tengo miedo que me asalten o que me pase algo malo, ¿no? Y la verdad, de lo único que me he tenido que estar cuidando en el camino es de las personas buenas que se acercan y te ayudan, te brindan un poco de ayuda sin conocerte o verte alguna vez en su vida antes, ¿no? Durante estos 49 días ha tenido que sufrir de diferentes inclemencias y del cansancio del camino, de lo cual ha sido una oportunidad para valorar lo que tiene, las comodidades de su vida diaria. Sin embargo, la aventura sigue siendo la mayor fuerza que lo motiva. La verdad que aprendes a valorar muchas cosas que no tienes, desde una cama, el agua caliente que todos los días tienes en tu casa y pues de repente ya no la tienes y es como que aprecias cuando vuelves a tener agua caliente en una cama donde poder dormir. Estaba haciendo por rutina del trabajo y preparé seis meses antes de este viaje por medio de un amigo que él lo hizo, fue que yo me descubrí que existía el cicloturismo y pues me llamó mucho la atención, investigué un poco y dije esto lo tengo que hacer. El cicloturismo no es muy común en México, sin embargo es una alternativa barata de recorrer París y poder disfrutar de las hermosas estampas que el país ofrece, su gastronomía, sus pueblos y sobre todo su gente. Sino como tal, yo soy de originaria de Veracruz, mi idea es llegar en los primeros días de enero a Veracruz, estar un tiempo con la familia, se puede decir que despedirse o no sé, decir un hasta pronto y continuar hacia el sur hasta donde me lo permita. Ahora sí que las ganas de seguir pedaleando porque hasta el día de hoy no me he cansado de conocer gente nueva, pero no sé más adelante qué pueda pasar. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.